Bienvenidos a este primer módulo del curso de cómo comprar vivienda del año 2023. Este es un módulo donde hablaremos de cómo empezar. Para mí el primer paso es saber con qué contamos para comprar la vivienda. Y con qué contamos para comprar la vivienda, estoy hablando de los recursos. Con qué recursos tengo hoy para iniciar la compra de vivienda. Y aquí yo les tengo detallados con qué recursos podemos contar. Si tenemos ahorros, si tenemos cesantías, si tenemos un capital ahí guardado, si tenemos flujo de caja disponible. Porque a veces, bien, no tengo el dinero guardado, pero tengo un flujo mensual de caja disponible que me sirve. Entonces para que lo tengan en cuenta, muchas personas no tienen en cuenta esto. También con qué cuento subsidios del gobierno. Esto es un punto a favor que no se tiene en cuenta y muchas veces es este apalancador para la compra de vivienda. Y por último, también cuál es mi capacidad de pago para esa parte de la financiación de mi vivienda. Entonces digamos que estos son los seis aspectos importantes para saber por dónde voy a iniciar. Entonces necesito saber con qué recursos cuento de esto para yo iniciar con la compra de mi vivienda. Esto nos va a dar una mirada más clara de qué tipo de vivienda puedo comprar. Cuál es mi presupuesto para comprar vivienda? Porque si yo puedo querer una vivienda, pero será que tengo la capacidad de pago? Cuento con los recursos para comprar una vivienda de 300, 400, 500 millones de pesos o mi capacidad de pago se adapta a una vivienda de interés social con subsidios? Entonces conocer primero con qué cuento? Importante la parte de con lo que cuento para iniciar, o sea, estos ahorros, estas cesantías, este capital, este fruto de caja disponible, el subsidio hasta el subsidio. Es la parte con la que voy a cubrir la cuota inicial del inmueble. Esto también detallaremos más adelante esta parte, pero quiero que tengan claro que los recursos iniciales no es para cubrir el 100 por ciento del valor de la vivienda, sino para cubrir una parte, una porción que puede ser el 30 por ciento, que es lo general que nosotros como compradores asumamos un 30 por ciento, pero les digo para que les quede claro que se puede comprar vivienda aportando un 20 por ciento, inclusive un 10 por ciento. Y en casos no siempre se ve, pero en casos en vivienda usada podemos inclusive comprar vivienda sin cuota inicial, sin recursos, solamente no sin recursos, sino solamente con recursos del banco, con apalancamiento financiero al 100 por ciento. También lo detallaremos más adelante. Ustedes se preguntarán por qué colocas subsidio y por qué colocas mi capacidad de pago? A qué te refieres aquí? El subsidio que está vigente hoy en el gobierno aplica para la cuota inicial. En el módulo de subsidio daré el detalle de cómo entra el subsidio en la compra de vivienda y mi capacidad de pago? Qué es esto? Es importante saber cuál es tu capacidad de pago al momento, inclusive antes de comprar la vivienda, porque esto va a determinar qué tipo de vivienda puedes adquirir, si es vivienda nueva, si es vivienda usada, si es vivienda de interés social para que apliques a subsidio, que es totalmente diferente. Cada una de estas que mencioné son totalmente diferentes. Comprarla es un mundo totalmente distinto. También entraremos en detalle en esta parte. Entonces conocer mi capacidad de pago hay que como conozco mi capacidad de pago? Vamos a un banco, le decimos estoy interesado en sacar un crédito de vivienda. Quiero saber cuánto es lo máximo que me pueden prestar para comprar vivienda nueva, para comprar vivienda usada, para comprar vivienda con subsidio. Los bancos van a ser nuestros aliados estratégicos en este proceso de compra de vivienda. Bueno, vámonos al caso extremo donde esos pesimistas estarán diciendo, estarán pensando oye, pero yo no cuento con ahorros, no tengo cesantía, no tengo capital, no sé nada de subsidios, no sé cuánto me preste un banco. ¿Puedo comprar vivienda? Sí, se puede comprar vivienda y nos vamos a esta parte donde coloco acá flujo de caja disponible. ¿Por qué? Porque de este flujo de caja mensual que a ti te queda disponible, vas a poder pagar tu cuota inicial. Ya en este caso nos tocaría irnos, pues, yéndonos en este caso extremo de que no cuentas con nada, solamente con un flujo de caja disponible, que vas a comprar una vivienda nueva, el cual está en construcción o está en preventa y la constructora a ti te va a dar un plazo para pagar esta cuota inicial. ¿De qué depende el plazo de la cuota inicial? Depende de la entrega del inmueble. Entonces, si el proyecto está para entrega en 18 meses, tú vas a contar con 18 meses para pagar esta cuota inicial, este porcentaje, ya sea el 30 o el 20%. ¿Que la vivienda está para 24 meses? Tienes 24 meses para pagar tu cuota inicial. Entonces, sabiendo esto, ya conocemos que a mayor plazo esté la entrega, pues, más plazo voy a tener para el pago de mi cuota inicial. Entonces, si no cuento con ni ahorro, ni cesantía, ni capital, pues, ya sé que tengo que elegir una vivienda que esté a mediano, hablando de mediano plazo, de 6 a 8 meses, 12 meses, o una vivienda a largo plazo, hablando de 18, 24 meses, para yo poder organizarme mensualmente e ir cubriendo el pago de mi cuota inicial. Ya quedando claro, ¿qué debo hacer para iniciar la compra de vivienda? Y es organizarme, es saber con qué cuento, si tengo ahorro, si tengo todo esto que hablamos. Dejemos este módulo hasta aquí, ya teniendo claro esto, ya sabemos cómo empezar. Los espero en el siguiente módulo, donde vamos a hablar del tipo de vivienda que voy a comprar. Les voy a explicar las diferencias entre comprar vivienda nueva o vivienda usada. Es totalmente diferente. Inclusive, comprar vivienda nueva con subsidio es diferente a comprar vivienda nueva sin subsidio. Entonces, en el siguiente módulo nos vemos para entrar en detalle de esta parte.